Ahora ya estamos iguales, ¿verdad? Y también ya ordené la cena. ¿De verdad? ¿Por qué te gusta caminar en el frío? Porque no tengo dinero. Oye, no quiero dinero de ti. Esto me incomoda. ¿Y qué es lo que quieres de mí? Dime. ¿Por qué salimos nosotros? ¿Por qué salimos nosotros? Escucha, te enseñaré español y te daré información sobre Anijat. Se dice, ¿por qué salimos? No, ¿por qué salimos nosotros? Vamos. Se dice, ¿por qué salimos? ¿Por qué salimos? ¿Por qué salimos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué, ah, por qué salimos? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Fue una linda noche. No quiero que sea la última. Buenas noches, Bora. Buenas noches. 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 ¡Soplón! ¿Qué soy, soplón? ¿Cómo estás, Emir? Yo no estoy bien. No lo sé, en nuestra última plática. Es decir, los mensajes. No pudimos expresarnos muy bien, ya que no hablamos, tú sabes, cara a cara. Sí, no pensé que ese tipo de comunicación te gustara. No lo sé, me pregunto si hemos ido muy rápido. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, no lo sé, me haces preguntas como, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Oye, yo nunca he pensado en presionarte ni en controlarte, Sibel. No sé de qué estás hablando. Está bien, tal vez no quisiste, pero así sucedió anoche. ¿Quién te crees que eres para hacerme esa clase de preguntas? ¿Quieres decirme que no me intrometa? Mira, ni siquiera entiendes mi broma. Creo que lo mejor es que deberíamos hablar cara a cara. Por ahora debo irme. Nos vemos. Vora, ¿por qué viniste? Te dije que no nos íbamos a ver de nuevo. Odio que me presionen de esa forma. No vine por ti, Sibel. Quería tomar un café con la señora Sinet. Hace tiempo que no hemos hablado. Viniste por Sinet, ¿verdad? ¿Qué, vas a comprar un vestido de noche para ti? No vine por ti, Sibel. Gracias por ver el video.